¡Mmm! ¡Sí, nena! ¿Te gusta, eh? Sí Hola, anciano ¿Hay más esperándote dentro? ¿Dentro en dónde? ¡Me voy de putas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, me voy de putas! ¿Te gusta, eh? Ya te digo A ver Se supone que tengo que hacer un par de misiones Pero qué coño Vamos a ver a ese chatis, joder Hostias, jugar con una mano es complicado Eh, en el Gomorra solo los Omerta pueden entrar con armas Déjalas aquí Hijo de puta Los recuperarás a la salida Muy bien Vamos a ver dónde están esas putas Gomorra tiene las tragaperras más sueltas del estilo ¡Uh! ¡Tragaperras! Aquí no hay putas, tío Qué decepción de local No me gusta Quiero ver al encargado ¿Quién hay? Esto es un cagadero Y esto Ah, otro cagadero Fuerte Vamos a estar al sótano Entonces voy a algo con una mano y con la boca del puto amo, eh No encuentro lo que busco Oh, sí, he llegado He encontrado el lugar El lugar ¡Hostia, es un gay, tío! Hola, chica Esto qué puta mierda, eh Mira Y pones prostituta, que es hembra Si no estuviera trabajando, tú y yo nos lo íbamos a pasar muy bien Qué cojones, qué tía más fea Si no estuviera trabajando, tú y yo nos lo íbamos a pasar muy bien Y esta mendiga, ¿quién eres? Puerca Sucia Espero que mi padre no se entere de todo lo que me he gastado en prostitutas ¡Hostia! Espero que mi padre no se entere de todo lo que me he gastado en prostitutas ¿Será zorra? Si no estuviera trabajando, tú y yo nos lo íbamos a pasar muy bien Qué puntas Anda que los de Immoculación Nacional le tiene que molar el juego este Borracha Espero que mi padre no se entere de todo lo que me he gastado en prostitutas Ya lo he escuchado antes Mira los gays, tío Vaya, estás bien buena Mira Hombre, esto es un trabelo ¿Te gusta el espectáculo? Esto es un trabelo, seguro Vaya, estás bien buena Hijo de puta, no me llame igual si fuera una mujer, coño, que soy un punky marronero Que soy un punky marronero con gafas de foco, coño, que... Con perillito, que no me llame... De nombre de tía, estoy bien cuidado, soy peligroso, coño Que cojones miras Que cojones miras Que vacilón, hermano Hola, mierda Maldición Me persigue un chulo Me persigue un chulo Vaya puta mierda De prostíbulo Que nada más el tío y encima me disparan con las escopetas No me ha gustado esta experiencia Creo que habrá que entronar aquella famosa canción que dice Putero me da zasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!